En esta diapositiva nos están mostrando un ribosoma donde está la subunidad grande, la subunidad pequeña, el sitio de unión del RNA mensajero. Entonces entre la subunidad grande y la subunidad pequeña se forman tres sitios. El sitio A que es donde se unen los RNA de transferencia con el cargados o unidos al aminoácido, el sitio P que es donde se une el RNA de transferencia con el péptido y el sitio E que significa salida de los RNA de transferencia desacilados. El único aminoacil de RNA que no se une al sitio A sino al sitio P es el de iniciación, es decir, el metionil de RNA en la mayoría de los casos. Aquí tenemos una fase de elongación, entonces tenemos el ribosoma, tenemos el RNA mensajero con sus correspondientes coones, entonces aquí tenemos el coón, adenina, adenina, adenina. Aquí tenemos el RNA de transferencia con su anticodón complementario, es decir, uracilio, 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 que se une por complementariedad de bases con las adeninas. Aquí estaría en el sitio P, aquí estaría en el sitio A. Aquí se forma el enlace peptídico, cuando se forma el enlace peptídico se rompe el enlace entre esta lisina y este TRNA. Entonces el péptido queda unido al RNA de transferencia que está en el sitio A y el RNA de transferencia que está en el sitio P queda desacilado y posteriormente pasa al sitio E y sale. Entonces aquí se va formando la cadena peptídico y aquí se van corriendo los ribosomas y en el sitio A queda un nuevo codón, el RNA de transferencia que está unido con el péptido pasa al sitio P y el RNA de transferencia desacilado pasa al sitio E para después salir. En esta tabla tenemos los diferentes tipos de RNA ribosomas en prokaryotes y en eukaryotes. Entonces por ejemplo, tanto los prokaryotes como los ecuaryotes tienen un RNA ribosomal 5S que en ambos casos está en la subunidad grande de ribosoma y posiblemente la función es para permitir, facilitar, ayudar en la unión de la RNA de transferencia. Un RNA ribosomal 5S no lo tiene en los prokaryotes, está en la subunidad grande de los eukaryotes. El RNA ribosomal 16S solo está en la subunidad pequeña, tiene que ver con el alineamiento del RNA mensajero en el ribosoma, pero también es una función de codificadora para verificar que la interacción entre el RNA mensajero y el RNA de transferencia sea correcta. El RNA ribosomal 18S es la contraparte del 16S de los prokaryotes, tiene que ver con el alineamiento y con la verificación de que la interacción con y anticorón sea la correcta. El 23S, que es el RNA ribosomal grande de los prokaryotes, que es el RNA catalítico, que es la enzima que cataliza la formación de los enlaces peptídicos, que también se llama la peptidistransferasa. Y el RNA ribosomal 28S, que es la contraparte en los eukaryotes, en el citosol de los eukaryotes, en la subunidad grande, que es la peptidistransferasa que cataliza la formación de los enlaces peptídicos. Aquí no se contemplan los ribosomas mitocondriales, que tienen un RNA ribosomal 12S, que sería el equivalente al 16S de los prokaryotes y al 18S de los eukaryotes, y un RNA ribosomal 16S, que sería el equivalente al 23S de los prokaryotes y al 28S de los ribosomas citosólicos en los eukaryotes. Entonces, ¿cómo se da la interacción entre la subunidad pequeña del ribosoma que tiene el RNA ribosomal 16S y el RNA mesajero en los prokaryotes? Porque en el 5'UTR de los RNA mesajeros de los prokaryotes, hay una secuencia de nucleótidos rica en purinas, que es la secuencia de chandalgano. Y esta secuencia de chandalgano se une por complementariedad de bases a una secuencia de nucleótidos que está en el RNA ribosomal 16S de los prokaryotes, que es rica en pirimidina. Entonces, esta interacción hace que haya una interacción adecuada entre el RNA mensajero y el RNA ribosomal 16S que está en la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, aquí están algunos pasos generales del proceso de iniciación, tanto en prokaryotes como en eukaryotes. Entonces, hay una interacción de la subunidad pequeña del ribosoma con el RNA de transferencia de iniciación. Esto es facilitado por un factor de iniciación en prokaryotes del IF2. Hay un alineamiento del RNA mensajero con el RNA 16S, que es el que facilita la secuencia de chandalgano en los prokaryotes. Entonces, hay una unión del RNA de transferencia iniciador, es decir, el que tiene por mil metroninas, con el com de iniciación. Se une la subunidad grande, se une el nuevo RNA de transferencia al sitio A, pero para ello tuvo que haber salido el IF1 que está ocupando el sitio A para evitar que se una el RNA de transferencia iniciador al sitio A, sino que se una más bien al sitio B. Pero una vez que ya se ha unido la subunidad grande, se va al IF1 para que pueda llegar el RNA de transferencia, el segundo RNA de transferencia al sitio A. Y posteriormente se forma el enlace práctico en una reacción catalizada por el RNA ribosoma 16S en los prokaryotes o el 28S. Entonces, en tres factores de iniciación importantes, IF1, IF2 y IF3, en los prokaryotes, IF solamente sin estar precedidos de E minúscula. Si están precedidos de E minúscula, estos son factores de iniciación eucarióticos. En los eucariotes, en los humanos, alrededor del codón de iniciación hay una serie de nucleótidos que están más o menos conservados que constituyen una secuencia que se llama la secuencia de COSAC, que sirve para la unión apropiada de la subunidad 40S al RNA mensajero para que ayudara en el proceso de iniciación de la traducción en los eucariotes. ¿Cómo es la fase de elongación? Entonces, en el sitio P estaría una RNA de transferencia con el peptido, llega al sitio A, llevado por el EFTU unido a GTP, un nuevo RNA de transferencia cargado. Pero, en el caso de los prokaryotes, si hay un apareamiento adecuado, entonces la peptidil transversal de los prokaryotes, es decir, el RNA de reúsono al 23S, cataliza la formación del enlace péptico, se rompe el enlace entre el aminoácido y el RNA de transferencia que está unido al sitio P. Entonces, ahora el aminoácido queda unido al aminoácido y al RNA de transferencia que está en el sitio A. El tRNA del sitio P queda desasilado. Luego viene un factor de elongación, que en el caso de los prokaryotes es el EFG, que hace la translocación, entonces lo que está en el sitio A pasa al sitio P, lo que está en el sitio P pasa al sitio E, entonces el sitio A llega a un nuevo colón, está vacío, a él puede llegar un nuevo RNA de transferencia. Quien lleva en los prokaryotes los RNA de transferencia al sitio A es el factor de elongación EF, factor de elongación EF, TU, unido a GTP. En eucariotes su función la cumple de E minúscula, EF, uno alfa, unido a GTP. La translocación en los prokaryotes la hace un factor de elongación EFG, unido a GTP. En los eucariotes su función análoga la cumple de EF, dos, unido a GTP. ¡Gracias!